Viernes 23 de junio, 674 día, faltan 191 días para terminar este 2023. En 1772 nace en Trujillo Cristóbal Mendoza, militar y abogado, primer presidente de Venezuela y la historia. En 1821 se desarrolla la Batalla del Calvario. En 1869 el general Venancio Pulgar declara al Estado Zulia como autónomo e independiente, esto duró poco tiempo. En 1963 nace en Yaracuy Astrid Carolina Herrera, actriz modelo Nuestra Mis Mundo 1984. Son trasladados los restos mortales al Panteón Nacional en 1975 de Rufino Blanco Fombona y en 1982 de Luis Razzetti. En 1985 el jinete Juan Vicente Tovar gana su única triple corona del hipismo venezolano con el caballo iraquí. En 2008 el pitcher Félix Hernández platea un gang slam al compatriota Johan Santana. Es el Día Internacional del Síndrome de Traves, el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, el Día Internacional de las Viudas, el Día Olímpico y en Venezuela celebramos el Día del Abogado. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemérides, Orgullo Venezolano. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video